Tú ya perdiste la oportunidad, bye bye A mi puerta ya no llame más, don't try Con ella te lo buscaste en lo que hay Tú ya perdiste la oportunidad, bye bye A mi puerta ya no llame más, don't try Con ella te lo buscaste en lo que hay Y ahora yo de ti, no quiero saber nada No voy a sufrir más, tuviste tu momento Ya tu tiempo se fue, lo siento Si fuera tú también me arrepiento Tú has visto cómo era vivo contento Y sigues con las llamadas, mi texto Buscándome, pero ya tu tiempo se acabó Ahora es otra en la que reemplazó Lo que tu ignorancia te apartó